Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar un budín de pan para que disfruten este fin de semana. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a utilizar azúcar, huevos, leche entera, extracto de vainilla, chocolate semi-amargo, azúcar refinada y pan duro. Vamos a empezar cortando nuestro pan duro en cubos. Y lo vamos a remojar con nuestra leche. Mientras nuestro pan remoja un poco, vamos a realizar nuestro caramelo. Ya casi está listo nuestro caramelo. Estoy buscando un tono más o menos avellana. Voy a agregarlo a mis moldes. Tú puedes usar el molde de tu preferencia. Ya está listo nuestro caramelo. Ahora vamos a realizar nuestra mezcla de flan. Vamos a mezclar huevo, extracto de vainilla o podrías agregar incluso una vaina con sus semillas. Y azúcar. Vamos a mezclar bien hasta tener bien integrados nuestros ingredientes que vamos a agregar a nuestro pan que está hidratándose. Vamos a agregar a nuestro pan y vamos a mezclar para agregar por último nuestro chocolate semi-amargo. Estamos mezclar bien y lo voy a agregar a mis chispas de chocolate semi-amargo. Voy a mezclar bien y lo voy a agregar a mis moldes para hornear. Voy a agregar a mis moldes con caramelo. Voy a tapar con papel aluminio para poder agregar mi agua caliente. Vamos a agregar agua caliente para cocerlos a baño marea por aproximadamente una hora en nuestro horno precalentado a 180 grados. Yo lo dejé enfriar toda la noche y como tiene caramelo lo voy a sumergir en un baño de agua caliente para poder desmoldarlo. Ya está listo. Ahora voy a cortar una rebanada y lo voy a emplatar. Ahorita les enseño. Ya lo emplatamos, lo decoré con unas cerezas y un poco de hoja de oro. Espero que lo disfruten. Pues de esta manera nos quedó nuestro budín de pan. Espero que lo realicen. Cualquier duda o comentario no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como chefjasmin-bajo o como justartsmx. Nos vemos el próximo día. ¡Por la mañana!